El sector turístico de Manta prevé pérdidas económicas debido al cierre de las playas los fines de semana y días de feriado, según lo resuelto por el COE Cantonal como parte de las nuevas restricciones para mitigar los contagios de COVID-19. Yo veo las medidas súper malas, nos está afectando a todos los locales que están aquí en el murciélago y no es posible que estén cerrando, estén tomando las medidas de cerrar la playa, mientras pueda haber otras medidas de incluir un aforo máximo de 500 personas que... Sin embargo, también están conscientes de la situación hospitalaria que atraviesa el cantón y el incremento de la curva de contagios. Sabemos que no afectarán mayormente al turista que ya está en la ciudad porque no solamente tenemos playas, también tenemos bosques, tenemos ríos, tenemos una diversidad de lugares naturales. El alcalde de la ciudad informó que tras la valoración de las mesas de salud, seguridad y del Ministerio de Salud Pública, se estableció que en las playas inciden las aglomeraciones. Que la incidencia que ha tenido el carnaval y las elecciones se siente directamente en los hospitales, en las casas de salud, con las cifras de infectados, con las cifras de complicaciones y también con las lamentables cifras de fallecidos. El COE también resolvió, entre otros puntos, la prohibición de todos eventos religiosos y políticos como procesiones, velorios, misas, mitines, caravanas y reuniones con relación a la segunda vuelta electoral. Muy bien, esa medida porque mientras más nos cuidemos, mejor para erradicar de una vez por toda esta situación que estamos pasando. Por un lado le veo positivo, por lo que la gente a veces no usa más creya las medidas de precaución que deberíamos tomar, pero por otro también se está restando lo que es la economía. Mientras los establecimientos comerciales, restaurantes y negocios atenderán con el 30% de aforo de lunes a sábados hasta las 10 de la noche y los domingos hasta las 15 horas. Esto puede significar seguir con nuestras actividades normales en las próximas semanas, pero si no podemos evitar que el virus siga propagándose, podemos nosotros volver nuevamente a una cuarentena. Y es que en Manta el nivel de contagio sigue creciendo de forma alarmante, lo que genera que las casas de salud trabajen a su máxima capacidad. Que ya ahora no solo el número de camas en UCI están copadas completamente, sino que en emergencia los emergenciólogos están practicando la ventilación mecánica. A la fecha Manta registra 3.222 casos de COVID-19 de los 24.307 personas afectadas por esta enfermedad que en toda la provincia de Manaví.